...por la zona de colazo, pero Moche es el que habilita a Chávez. A Palermo la pelota le queda como un trompo jugando entre sus pies. Pero qué bien la hace Palermo, qué bien. A los Riquelme le toca la pelota cortita a un colazo que con este gol se afirma en esa posición, gana Boca, llegaba a Poco. Moche la aclaró por la derecha. Tiene seis partidos en la primera división, lo puso Abel Alves en su debut. Todavía no había convertido gol. Aquí está la acción, Moche, el toque, Chávez. La pelota le queda allí a Palermo, parece un conejo que se le mueve. Colazo, zurdazo, impresionante. Y Boca pasa a ganar el partido. Un muchacho que dice, me despido siempre y siempre está. Boca dominando la pelota, apenas desvía ese remate que sale de Clemente Rodríguez. Ante un River pasivo, un Román que no llega. Palermo le cambia la dirección a la pelota. Esta entra con efecto, parece que Carrizo llega, se le estira cada vez más. Boca gana 2 a 0 porque juega mejor que River. Aplausos. Gracias por ver el video.